Muchas gracias, señor presidente. Don Sergio, yo sé el trabajo que usted hace. Es un trabajo muy loable. Y sé el beneficio que se le da a tantos niños y a tantas niñas de este país. Pero hay algo que yo no puedo dejar pasar. Y que desafortunadamente nosotros no podemos dejar que esto se convierta en la tendencia. Este proyecto ha estado por mucho tiempo en la corriente. Y hoy es cuando se empieza a movilizar. ¿Y por qué? Porque estamos justamente en la misma situación de siempre. Jugando al populismo. Nada más porque tenemos a los niños acá. No hubo interés antes. Y hay también el interés de otros para que el proyecto que está antes, que tiene que ver con los buques, no se apruebe. Eso me duele mucho, padre. Que se estén utilizando a los niños justamente para que este tipo de cosas se den acá en el Parlamento. Y tengo el compromiso como ciudadano responsable, que tiene que cumplir una función acá, de hacer ver este tipo de cosas. Nosotros no podemos seguir siendo reactivos. Y única y exclusivamente con el deseo de ver los aplausos que vengan detrás de esta mampara. Tenemos que ver las cosas de forma integral. Y si bien es cierto, nosotros no vamos a tener ninguna aprehensión sobre este proyecto. Yo no quiero que sigamos jugando con la niñez costarricense única y exclusivamente para poder tener los aplausos acá. Y muchísimo menos cuando se generan amenazas como las que se generaron acá. Paralizamos el plenario. En donde se exige al gobierno. Yo creo que hay voluntades, pero hay que saberlas construir. Y lo más doloroso de todo es que sigamos usando las necesidades de las personas y sobre todo de la niñez para tratar de plantear nuestras posiciones. Gracias. 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 Gracias.